Se viene el Día del Niño y la Gaceta te cuenta cuánto vas a tener que gastar si querés comprarle un regalo a los chicos. Una muñeca tipo Barbie cuesta entre 25 y 960 pesos. Un bebote mediano oscila entre 80 y 800 pesos. Una bicicleta para niños de hasta 12 años cuesta 1.699 la más barata y 4.999 la más cara. La pelota de fútbol, por ejemplo, cuesta entre 90 y 599 pesos. Una auta a fricción barato sale 40 pesos, mientras que el más caro sale 390. Si a los chicos les gustan los juegos de encastre, los precios son variados. Los más baratos salen 48 pesos y los más caros 700. Por otro lado, los juegos de arrastre más caros salen 1.320 pesos. Ahora, si querés gastar menos, podés llegar a pagar hasta 50 pesos. Los autitos a control remoto más baratos salen 80 pesos, los más caros 2.000. Y los juegos didácticos también los precios son variados. Los más caros salen 670 pesos, los más baratos 30. Si te gustó este informe, dale me gusta y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!